Macaya es una organización social que nace en el 2006 para potenciar las capacidades tecnológicas de innovación y de movilización de recursos directamente en comunidades y hacia otras organizaciones sociales, micro y pequeñas empresas. Llevamos 16 años de trabajo continuo, no solo en Colombia, sino en otros países de América Latina. Creemos firmemente en el poder transformador de la tecnología, no solo para que las personas puedan mejorar y cambiar su vida utilizando y apropiando la tecnología, sino para que otras organizaciones sociales, empresas sociales, micro y pequeñas empresas puedan alcanzar sus objetivos. La tecnología hoy no es una decisión de si sí o no, la tenemos que tener y es la mejor herramienta que tenemos para ser más eficientes y eficaces. Siempre recordando que la tecnología no es un fin en sí mismo, la tecnología es un medio para alcanzar objetivos personales y organizacionales.